Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, usted quiere seguir hoy con la segunda parte del programa Construcción de País, porque si bien es cierto que nos explicó en el pasado programa, digamos, la diferencia entre nación y país y lo peligroso que pudiese resultar en un momento dado la construcción de nación, porque eso puede llevar a unos nacionalismos exacerbados, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el nacionalsocialismo de Alemania. Usted nos está hablando de la construcción de país, pero hay unos temas que no se tocaron y que sería importante tocar, como por ejemplo, los dos estados de la economía, la relación campo-ciudad, el manejo de recursos, la libertad empresarial, los monopolios. A ver si no, quedaron faltando el programa anterior, pues muchas cosas, y entre ellas, que cuando se construye país, hay que tener en cuenta dos palabras claves. Una es crecimiento y la otra es desarrollo. El desarrollo tiene que ver con la economía y el crecimiento tiene que ver con las personas, porque de nada vale que un país sea muy moderno si las personas no han crecido como seres humanos, porque no se trata de convertir el país en una especie de bodega transformadora de elementos para estar sacando y al mismo tiempo dañando el país, sino que las personas deben encontrar en ese país de manera muy clara el concepto de patria. O sea, es el lugar donde yo defiendo mis derechos porque he venido cumpliendo con mis deberes, y esos deberes tienen que ver con el bien vivir, lo que se llama el bienestar, el estar bien. Pero yo solamente puedo estar bien con relación a los otros, y si estoy bien con relación a los otros, estoy bien conmigo. Un país no admite individualidades, que es lo que está pasando ahora. Acaba de morir un gran pensador que llama Svetan Todorov, y Todorov es muy claro, en el momento en que la dignidad se pierde, en el momento en que la moral se desborda, en el momento en que aparece la indignidad, lo demás se destruye. O sea, es que solamente podemos construir país en términos de filia, de amistad. O sea, donde el otro no será usado como un elemento explotable, sino como un elemento que me permite hacer el trabajo mucho mejor, y donde el saber del otro implica que yo puedo desarrollar mejor mi saber. Es una cosa muy interesante, por eso esa palabra crecimiento es clave, completamente clave, porque un país no puede ser desarrollado a través de máquinas. Es el problema que tiene la máquina, que la máquina no crece. La máquina no es sujeto de humanidad, es simplemente sujeto de repuestos de energía, después de un montón de cosas, pero no de humanidad. Y los países se crean uniendo la humanidad con el desarrollo. Si yo sumo crecimiento humano, más desarrollo, encuentro la palabra que es progreso. Pero uno no progresa teniendo cosas, uno progresa sabiendo para qué son esas cosas, cómo me vuelven mejor esas cosas, y cómo mi país no desaparece usando mal esas cosas. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta, pues, muchos factores. Veníamos hablando de los sectores de la economía, que son tres. El primario, que ya lo habíamos dicho, todo lo que toca con la agropecuaria, con una minería bien llevada, muy bien llevada, porque la minería no es sacar metales para exportar, es sacar metales para producir herramientas, que eso es otra cosa. Por eso, la minería va a estar muy unida a la metalurgia. Y cuando a uno le hablan de minería y no ve metalurgia por ningún lado, entonces ahí no está pasando nada. Simplemente se está dañando la tierra. Para que el otro haga el proceso de metalurgia o haga el proceso de mejorar eso que sale de la tierra. Pero eso hay que hacerlo en el país. Ahora, viene un segundo sector, que es la industrialización. O sea, a lo largo de la historia, el trabajo del campo ha ido, digamos que caminando paralelo al trabajo de las ingenierías. Ya lo hemos dicho aquí, la palabra ingeniería viene de ingenio y un ingenio es una máquina. Una máquina que me permite hacer transformaciones y esas transformaciones me mejorarán como ser humano. De hecho, cuando un país se industrializa, que además, a través de las industrias, es donde es capaz de generar grandes cantidades de empleo y es capaz de distribuir riqueza. Porque a través de la tierra no se puede distribuir riqueza. Yo no puedo hacer tierra. Como no sé hacer tierra, no le puedo dar tierra a otro. Pero a través de la industrialización, los que trabajan en las industrias aprenden los procesos, los mejoran y en un momento dado ponen la competencia. Y al poner la competencia hay una distribución de riqueza. Por eso es tan importante la tecnología bien aplicada. Que en estos momentos se ve muy afectada cuando aparecen los monopolios. Porque entonces es un mismo agente transformador de elementos el dueño de esa transformación. Y al ser el dueño absoluto se enquista. Porque es que uno aprende es con la competencia. La competencia es lo que me mueve, es lo que me pone a caminar. Y eso es muy colombiano. Nosotros no queremos ver qué hace el otro. La gente me muere de envidia. Pero si alguien hace un trabajo mejor que el mío, yo voy y me fijo porque está haciendo ese trabajo mejor que el mío. Entonces la industrialización lleva a eso. A que aparezcan un montón de industrias a las que las satisfacen otras industrias. Es que para ser país hay que tener muy en cuenta lo que son materias primas que es lo que yo voy a transformar en esas industrias y lo que son los insumos o los input que son los elementos que yo necesito para hacer algo. Un ejemplo. Si alguien hace computadoras, no hace teclados. Otro se los hace. No hace cables. Otro se los hace. No hace pantallas. Otro se los hace. No hace cajas de cartón. Otra se las hace. Entonces la industrialización tiene eso de importante. Y es que estoy solicitando permanentemente a otras industrias elementos que hacen posible mi construcción, mi transformación. Por eso cuando un país se industrializa aparece en cualquier cantidad de elementos que todos tienen que ver con una parte del producto que está sacando el otro. Por ejemplo, un carro. Un carro puede tener hasta 12.000 partes o más en un momento determinado. Y muchas de esas partes las hacen otros. Las hacen otros. Y eso permite que cada uno vaya desarrollándose de manera económica y como necesitan resolver problemas en términos inteligentes se van volviendo más humanos. ¿Cuándo se pierde la inteligencia? Cuando un país deja la industrialización. Ese es el problema que hay. Porque entonces no... Primero se pierde la condición de modernidad que hay. se pierden los proyectos en conjunto. O sea, una empresa, una industria, una fábrica se junta con un proveedor y entre los dos desarrollan algo nuevo para estar en el mercado. Por ejemplo. Y cuando se da la industrialización, o sea, las fábricas, que son las que más empleo generan, aparece necesariamente la cultura. Por eso en los países del tercer mundo no hay cultura. Tenemos folclor. Pero eso no es cultura. Porque no hay industrialización. Porque no hay industrialización. Porque de hecho Medellín tuvo en algún momento una edad de oro, si pudiéramos decir, que era una ciudad muy industrial. Sí, sí, claro. Digamos en los primeros 50 años del siglo XX, pero de esas industrias que estuvieron establecidas en el Valle de Aburrá, ¿cuál queda ya? Ninguna. Es que ahí es el problema cuando una ciudad pierde el horno. Cuando se pierde el horno, se pierde la industria. Aquí habían grandes hornos. Estaba Cimesa, Siderúrgica Medellín S.A. Estaba Fureza, Fundiciones y Repuestos de C.A., FUTEC, Fundiciones Técnicas. Bueno, había un montón de gente que eran proveedores de las industrias. Por eso aparece un elemento fundamental para el desarrollo de un país y es el tren. Y cuando hay tren, cuando hay industrias, cuando hay fábricas que necesitan mover grandes cantidades de materias primas, grandes cantidades de insumos, grandes cantidades de productos que van a ir a los puertos, que van a ir a... a los puertos secos de las ciudades también donde se abastece a muchos otros. ¿Y por qué hay cultura? Porque cuando el hombre está tranquilo en términos salariales, o sea, cuando está... satisfecho, busca el ocio. Y el ocio es creativo. El ocio no es estar mirando la televisión, el ocio no es en ningún momento estar durmiendo o emborrachándose. El ocio es lo que me permite a mí tener más ideas. Pero para eso tengo que descansar. Tengo que descansar. Y las industrias pues permitirían eso. Es un problema mundial. Por ejemplo, los Estados Unidos ha perdido una gran cantidad de fábricas y obviamente la cultura norteamericana ha rebajado en grandes cantidades. ¿Las fábricas están en dónde? ¿En China? Pues más o menos. Pero ya uno empieza a ver que los alemanes abren sus fábricas, todo el mundo. Porque a partir de ahí ese trabajo que hacemos técnico va a tener un trabajo paralelo que es el de la cultura. O sea, en un país con empresas ser bailarín no es un problema. El que tenga fábricas pues, ser escritor no es un problema. O sea, uno en Colombia escribe por argentino porque uno quiere sacar eso como de lugar, pero aquí prácticamente es imposible. Aparecen los ilustradores, el teatro. Esa es una consecuencia de la industrialización porque la gente después de trabajar como está tranquila quiere ir a ver una obra de teatro, se quiere leer un libro, quiere ir a ver una exposición, etcétera, etcétera. Por eso crear un país es una carrilera con dos rieles. Por un riel va la cultura que eso es lo que nos hace humanos y que se viene perdiendo a una velocidad impresionante y la industrialización que es lo que nos dice cómo usar bien los recursos de la tierra. Pero si no hay cultura, la industrialización se vuelve un monstruo, el doctor Frankenstein. ¿Cierto? Que es lo que está pasando pues en este momento. Entonces, ese sector de la economía es el sector secundario importante. Hoy en día dicen, pero es que eso produce humo, contaminación, 20 mil cosas. Precisamente eso es lo que se está trabajando ahora para solucionar. Cómo producir menos humo, cómo lograr mayores calores sin que el horno necesite materias primas naturales, sino que hay otra materia que es la energía, etcétera, etcétera. O sea, el hombre resuelve problemas, pero alcanza a resolver problemas cuando tiene cultura. Cuando no, simplemente es como el aprendiz de mago, empieza a mover eso y que eso dé, pero a mí no me importa. como si fuera un robot. Aunque el robot se cuida más, porque al menos es exacto lo que hace. Cuando un hombre sabe lo que es, empieza a tomar decisiones que no son. ponía a funcionar varias cosas al mismo tiempo creando un desorden impresionante. No hay planeación, no hay pruebas. Es que el modelo que planteó el mundo industrial era muy claro, ¿cierto? Diseñamos, probamos, ejecutamos y evaluamos. Pero tú hay que probarlo. O sea, yo no puedo salir enloquecido con una cosa sin probar. Nosotros en la sociedad esquizofrénica en la que vivimos tenemos ofertas permanentemente y las mueven, las mueve la publicidad. Usted tiene que comprar esto, usted está atrasado no sé qué y eso está sin probar. Uno compra un celular, hay un montón de eléctrica chiquita donde le dice a uno no mantenga el celular a más de tres milímetros del cuerpo y la gente lo mete al bolsillo y lo anula. No haga esto, no haga esto, no haga lo otro. O sea, porque hay problemas por resolver. Pero hay una producción desmesurada de cosas que no crea un país. que además es lo más interesante porque China tiene un gran poder porque está vendiendo todo lo que cualquiera hace. Cualquier país puede hacer carros, puede hacer computadoras, puede hacer celulares. pues eso es lo más fácil de hacer por la experiencia que hay. Pero uno ve otros países ya dedicados a otra cosa, el medio ambiente y cómo vamos a usar el medio ambiente. dedicados a procesar elementos sofisticados y al mismo tiempo a fomentar lo más simple de la cultura. O sea, somos capaces de hacer un motor para una sonda espacial y al mismo tiempo hacemos una mermelada exquisita. Claro, es que aquí es donde viene el complejo de los países pobres. Es una cosa muy brava. Quieren parecerse a los ricos sin haber pasado por la clase media. Por eso se lo llamo a países emergentes. Se meten en cosas que no saben usar. La clase media hicimos unos programas sobre eso. es un asunto de generación de clases de industrias en los países. Es que un país es importante cuando la clase media es muy abundante porque la clase media piensa todo el rato, ejecuta todo tipo de oficios, está en la técnica, está en la cultura, está presente absolutamente en todo. Pero si usted le pregunta al último gobierno en Colombia le va a asegurar con cifras en la mano de que la clase media en Colombia aumentó. Algo que cualquier persona inteligente de clase media tiene claro es que las cifras no dicen nada, absolutamente nada. Por cifras una persona en esta ciudad se puede comer tres pollos al mes para eso son la media, ¿cierto? Pero hay gente que no prueba el pollo y otro que come veinte pollos. Entonces esas cifras no me dicen nada. Eso es un promedio de tres por persona al mes. Sí, por ejemplo, una cifra si no está respaldada con un hecho no sirve para nada. ¿Cierto? En ese sentido cuando los Estados Unidos se desarrollan con un enorme desarrollo porque lograron grandes industrias, lograron una enorme cultura, no se puede negar. en ese momento la frase era muy clara. La validez de una verdad no es su exposición, es su resultado. Muéstrame resultados. Simple y llanamente muéstrame resultados. Hombre, que estamos explicando por ejemplo ahora con el asunto de la contaminación, la emergencia ambiental, eso es un es algo pues que no deja de dar risa. No hay una emergencia ambiental. Hay una contaminación creciente que no han querido detener. Eso es otra cosa. Porque una emergencia es una cosa, un hecho fortuito, fortuito, que de un momento otro sucedió, no sabemos por qué, pero esto no es fortuito. Eso no es fortuito. Y eso pues demuestra la falta de cultura, la falta de clase media en los que hacen esos análisis. Usan palabras que ni las entienden. Y después viene el tercer sector que es el de los servicios. Que es interesante en tanto de que la medida en que el hombre está en actividades, otro tiene que cubrir los lugares de sus actividades básicas. O sea, yo le cubro la pintura, el aseo de algo, aquello, o servicios que tienen que ver con la vida. Entonces aparece la medicina, aparece la odontología, aparece un montón de cosas. personas que no producen o no transforman, pero sí mejoran las condiciones de vida de los demás. Siempre debía haber alguien que cumple una tarea y de esa manera se mueve la economía. Ahora, hay que ser muy claros, como decíamos en el programa anterior, ¿qué sector escojo yo? ¿Dónde? Por lo común, el de los servicios es porque tiene unas investigaciones muy poderosas. Y hay países que ofrecen servicios debido a que los centros de investigación son, además de muy grandes, están conformados por una tradición del conocimiento muy alta. ¿Se está intentando hacer de Medellín una ciudad de servicios? Pues uno preguntaría entre dónde están las investigaciones, qué tipo de investigación se puede hacer, obvio. Por ejemplo, Medellín es un clúster de salud muy poderoso, tremendamente poderoso, por las investigaciones médicas que hay en nuestro medio. Entonces, si Medellín ofrece el clúster de salud como un sector de servicios, es completamente válido, completamente válido, porque saben qué están haciendo y además están investigando permanentemente. cuando Medellín empieza a desarrollarse como una ciudad industrial, aparece precisamente el hospital universitario San Vicente de Paul. ¿Por qué universitario? Porque había que investigar nuevas enfermedades. Cuando aparecen las industrias, la gente empieza a sufrir de cosas que no existían en nuestro medio, porque venían del campo y de repente están en el mundo textil, están respirando fibra de algodón, vapores de ácidos, por eso es tan importante aquí la María en cuestiones respiratorias y por eso la policlínica y un montón de cosas y después la medicina se dispara a los grandes médicos, médicos investigadores que se caracterizaban por tener una gran cultura. es que una cosa va con otra, ¿cierto? Una cosa va con otra. Entonces esos son los sectores de la economía ahora cuando se crea país cuando se tiene muy definido qué es el campo y qué es la ciudad. Una ciudad no puede ser un sitio de refugio, eso estaba muy bien en la Edad Media, donde la gente tenía que refugiar en los castillos para que no le pasara algo, que es lo que a nadie le está pasando en América Latina. Entonces la gente se amontona en las ciudades creando muchos problemas porque se están amontonando en una sola. O sea, un país que se vaya a desarrollar dice, bueno, ¿cuántas ciudades tenemos que hacer? No cuántas ciudades van a aparecer. Si nosotros tenemos una mentalidad tugurial y el Estado tiene una mentalidad tugurial, las ciudades aparecen, no, 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 se diseñan. Eso es lo que hicieron en Israel, vamos a hacer esta ciudad, vamos a hacer esta, esta y esta, para que no se desborden, que sitio lo vamos a desarrollar en condiciones para que la gente viva. Pero aquí todas las ciudades aparecen como por invasiones, y entonces ¿cómo se planeó eso que se hizo? Cuando Carlos de Greif, uno de los primeros suecos que llegó acá, hizo el diseño de Amalfi, el diseño de Amalfi, que es la retícula más bien hecha que en Colombia, claro, es que vamos a ser una ciudad querida, vamos a ser un pueblo, pero de ahí nos siguió más, es cierto, porque todo eso, pero es que las ciudades se hacen, cierto, pues seguimos como la edad media, o no, simplemente estamos atravesando nuestra propia edad media, sí, sí, porque empezando porque aquí nunca llegó el renacimiento, es que eso también ha sido una cosa terrible, sí, llegó para los profesores de arte, a mí eso me llama mucho la atención, renacimiento, arte, sí, y la técnica que pasó ahí, lo que usted quiera, y que pasó en cuestiones de máquinas, y por qué la edad de la razón es el resultado del invento del reloj, es que uno no puede entender a a Descartes sin el reloj, ahí es donde estamos muy perdiditos, muy perdiditos, porque la edad de la razón aparece con el reloj mecánico, debido a que es una primera representación de cómo funciona el universo, eso es lo lindo de un reloj de cuerda, cuando usted tiene un reloj de cuerda, esos viejos de su papá o de su abuelo, y ve todos esos mecanismos, ahí cómo se mueven, clic, 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 los piñones, eso es el universo, es una primera representación del universo, y eso es fruto del renacimiento, entonces ahí empiezan un digamos un montón de acontecimientos que van a desarrollar a Europa, pero a nosotros no nos llegó el renacimiento, nos llegó la edad media, estamos con tablets en la edad media, sí, sí, que además es peligrosísimo porque no se usan como se deberían usar, esto para qué sirve, aquí cuántas formas de país me ofrecen mirar países, miremos países, es que ahora los países no van a ser originales, que es otro complejo que tenemos en el tercer mundo, y es que vamos a ser originales, cómo vamos a ser originales, si el hombre está viviendo sobre la tierra y las condiciones de vida que realice un hombre que sean mejores que las mías se copian, así como no hay ciudades originales, porque el hombre tiene que estar vivo ahí, entonces tenemos que diferenciar el campo, qué valor le vamos a dar al campo, el campo de todas maneras produce lo esencial para estar vivo, los alimentos, tanto animales como vegetales, y por ahí viene lo más importante que se nos está olvidando el agua, el agua, esos campos que van a tener, los campos, supongamos que desapareciera nosotros sobre la tierra, los campos regeneran sobre el planeta, y como nosotros no estamos, el agua va a volver a ser pura, el aire va a volver a ser puro, etcétera, etcétera, y de pronto alguna bacteria se desarrolla y termina pues viviendo ahí como nosotros, en muy buenas condiciones, hasta que no le ocurra lo que nos ha ocurrido a nosotros, que es creer que el campo es para pasear, el campo es para ir, mejor dicho, el campo hay que sacralizarlo, porque de ahí viene lo que nosotros nos comemos, que nosotros estamos, ahora hay que comer, esta mañana mucha gente comió, hay gente que no ha podido comer y está desesperada, eso es el campo, por eso hoy en día se habla de la independencia alimentaria, la independencia alimentaria es posible cuando el campo se maneja para tener alimentos, cuál es el problema de las votaciones de la ONU, por ejemplo, como unos países dependen de otros en alimentos, entonces si un país me vendía mi alimento si necesita el voto mío, me dice bueno, o vota a favor de lo que yo pienso, o no le llegan ni fríjoles ni maíz, usted verá, y ese es un control en la ONU tremenda, por ejemplo, entonces, cómo estamos haciendo el campo, cómo estamos haciendo las ciudades y cuál es el tope de las ciudades, porque eso tiene tope, cierto, eso tiene tope, o sea, yo no puedo engordar ciudades a morir y no, ya eso, las grandes ciudades son un fracaso, todas son un fracaso, un enorme fracaso, y tenemos que pasar a otro tipo de ciudad, pues estamos obligados a eso, para poder brindar condiciones dignas de vida, lo que implica gente más inteligente, más productiva, y con una mejor visión del otro, me acuerdo la teoría de Conran Lorenz por un premio Nobel de medicina, por allá en los años 70, pues no me acuerdo, pero he leído los libritos viejos de él, y donde él dice, estamos cayendo en el confinamiento intensivo, un montón de gente encerrada, densificando las ciudades, verticalizando esto de manera loca y fracasando, fracasando, y eso ya estaba dicho, pues a mediados de la década del 70, por eso la tarea es en un país, pues vamos a tener que separar muy claro campo de de lo urbano, y lo urbano no se puede desmesurar para que no agote el campo cercano, pero usted planteó el problema al principio del programa muy claramente, en la época medieval la gente tenía que acudir al castillo porque el campo no era seguro, ese mismo fenómeno lo estamos viviendo hoy, como el campo no es seguro, como no presenta condiciones de vida adecuadas, la gente tiene que venirse para la ciudad. Claro, por eso es que el campo se desarrolla en condiciones de civilización, yo no puedo desarrollar un campo en condiciones de mera cultura, civilizaciones llevando los elementos más importantes de la ciudad al campo, hay que llevar escuelas, hay que llevar centros de enseñanza tecnológica, hay que llevar vida digna para estas personas, uno de los grandes descubrimientos humanos y parte del desarrollo grande de cualquier país es la energía eléctrica, una vez la energía eléctrica llega al campo, se desarrolla cualquier cantidad de cosas, es que la, por ejemplo los Estados Unidos, el centro de los Estados Unidos, lo que llaman las ciudades del medio oeste, están rodeados de campesinos por todos lados, gente que no le da miedo vivir en el campo, ¿por qué? porque llevaron las condiciones de la ciudad al campo, llevaron una vía de acceso, llevaron centros de salud, llevaron carrileras, entonces por ahí pasa el tren y no hay ningún problema, no hay ningún problema, hay países donde la gente vive en pequeños pueblitos, Alemania es uno de ellos, al sur, toda la zona de la selva negra, pequeños pueblitos, y ¿de qué viven? de las finquitas de los alrededores, ahí está, ahora un pequeño pueblito que tiene biblioteca, tiene salud, tiene educación, tiene energía eléctrica, no son grandes inversiones, ahora, y tiene unas vías de acceso tremendas, es que el hombre ha aprendido mucho, por eso hoy en día podemos decir que podemos, ¿cómo construir un país? mirando a otros, eso es lo que hay que hacer, pero el asunto depende de la educación, y depende de la carencia de hacinamientos, porque de nada vale educar a alguien si está hacinado, de nada vale educar a alguien si no va a tener oportunidades de usar eso que aprendió el día de mañana, que nosotros no podemos hacer un país llevando solo educación, no, 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 hay que llevar también el lugar donde aplicar esa educación, si hay donde aplicar esa educación, no hay problema, y a veces se le llena a los gobernantes la boca, es que estamos educando, sí, sí, pero, ¿y qué va a pasar con eso? ¿qué va a pasar después de tres años o de dos años? Un montón de gente que sabe un montón de cosas que no puede aplicar, por lo tanto, no valió la pena, no valió la pena, es una frustración más, todo país, volviendo pues a los sectores de la economía, debe promover la libertad de empresa controlada, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hacer cosas que no nos van a dañar, vamos a hacer cosas que nos van a mejorar, y para eso están las universidades, que nosotros en el tercer mundo para ser país, no tenemos en cuenta la universidad, es una cosa increíble, me acuerdo en Suiza, un político honesto, representa proyectos de la universidad, hasta la universidad se le ocurrió esto, listo, yo lo represento, y vamos a luchar por este proyecto, porque tal, madre, la universidad es pensamiento fresco, nuevo, y con mucha muchas herramientas de investigación, entonces en las universidades se le ocurre lo que usted quiera con los muchachos y con los profesores y con los grupos de investigación y con los semilleros, pero a eso no le paramos bolas. Esa libertad de empresa es lo mismo que libertad de mercado. Pues sí, porque consiste en que puede vender cualquier cosa, lo que sea, que es lo que nos está enloqueciendo. Pero es que no hay límites ni topes y por esa falta de control estatal, que es lo que piden las democracias modernas, es lo que nos tiene tan desbordados. Sí, es que a ver, la democracia, que es una palabra muy linda, es una forma de que muchos dictadores sean elegidos permanentemente. Eso es una cosa, pues, yo no he podido entender, la democracia sería muy lindo si fuera cierta. ¿Y cuándo es cierta? ¿Cuándo es cierta? Cuando es una democracia no representativa, sino una democracia donde los ciudadanos decidan lo que es bueno aquí y ahora, pero aquí. Es la democracia participativa. Es claro, es una democracia participativa. El ciudadano está suficientemente bien educado y enterado para decidir a través del voto y de sus representantes qué se necesita aquí y ahora. Pero las de nosotros se toman decisiones en tener en cuenta el país. Vea, cuando uno ve el asunto latinoamericano, nunca se pensó en las periferias. Nunca. son todos países centralistas, nadie se preocupa por las fronteras, no hay desarrollo, es como si todo el mundo fuera igual. Que mira el problema, por ejemplo, colombiano. ¿Qué es un colombiano? Eso no lo define nadie. Por ahí alguien se arriesga y dice un colombiano, el que le gustan los vallenatos, pues sí, más o menos. Pero es que Colombia son muchos países en uno solo. Cultura diferentes, formas de ver el mundo diferente. Y a partir de ahí es muy difícil que un sistema educativo le sirva a todos. No, eso tiene que ser sectorizado. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a desarrollar esta región? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? y después empezar el intercambio. El intercambio. Porque si no se dan regiones parásitas que viven de lo que el Estado les da y nunca han desarrollado nada importante o lo han desarrollado tan mal o lo han saqueado o lo han dañado y obviamente el país ahí se fractura. A ver, hay algo que ayuda mucho a definir lo que es un sistema. ¿Cómo se crea un sistema? Primero, ¿cuáles son los conceptos que vamos a manejar y cuál es la definición de cada concepto? Eso sin definiciones no funciona. Concepto ciudad ¿qué es una ciudad? ¿Qué es una ciudad en el trópico? ¿Qué es una ciudad en el trópico a tanta altura sobre los Andes? Pero no ¿qué es una ciudad? Entonces cada concepto hay que definirlo hasta el final de manera muy 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 puntual. ¿Cierto? ¿Qué es un zapato? Es algo que cubre el pie pero ¿qué es un zapato en una mujer? Es algo que le cubre el pie y le embellece pero ese zapato que embellece ¿cuál es el mejor para que no dañe a esa mujer? Entonces tengo que ir profundizando en eso cuando tengo el concepto claro o la suma de conceptos a través de los cuales me voy a mover me planteo dónde quiero llegar hombre con estas ciudades vamos a llegar a puntos a polos de desarrollo que vamos a unir con estos con aquellos a dónde quiero llegar cómo con qué de esto hay que investigar y a dónde quiero llegar puedo soñar pero viene la tercera parte investigar si podemos o no podemos o hasta dónde vamos a llegar porque es que no se trata de un montón de gente delirando a veces leo por ahí unas visiones de la desemprese con qué van a llegar cuándo van a llegar cómo van a llegar eso no está explicado a mí me tocó una a mí me tocó una vez y alguien me dijo conoces un buen poeta para la visión de la empresa no no es que eso no es de poesía eso es cuándo vamos a llegar hay que ponerle fecha cómo vamos a llegar con qué vamos a llegar y cuando lleguemos qué vamos a hacer claro y con quién claro indiscutiblemente entonces cuando la investigación me dice cuál es mi límite hasta dónde puedo llegar aparece la práctica empezamos a practicar ya y entonces aparece el sistema porque el sistema ya es una interconexión entre un montón de factores este concepto se interconecta con esta práctica depende de esta otra hace esto y aparece el plan o sea de esa manera es como funcionan un montón de pequeños países con recursos muy escasos o en condiciones muy difíciles me llama mucho la atención Suecia en ese clima como esta gente logra desarrollar una sociedad donde todos trabajan donde ya no hay cárceles porque entonces para que cárceles y la gente está bien es que no son competitivos con recursos mínimos como hacen con condiciones geográficas y climáticas muy difíciles incluso con un idioma que no hablan sino ellos a todos les toca aprender inglés para poder hablar con la gente ¿cierto? ¿Cómo lo logran? Entonces esto de pensar cómo vamos a crear un país implica una conciencia muy poderosa del sentido de la vida así no hay vida no hay nada que hacer si no sabemos qué es la vida no hay nada que hacer porque la vida es lo que hemos hecho bueno y malo la mejor vida es la que apunta al bienestar entonces yo creo que para concluir nos queda faltando un tercer programa para seguir hablando de estos temas que son importantes así hemos llegado al final del programa la otra historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel quien en esta oportunidad ha realizado la segunda parte de construcción de país y